Bueno, mi mensaje final, Carlos, especialmente para el auditorio que nos escucha, jóvenes abogados o abogados ya establecidos, es probablemente recordar que el derecho, el derecho cumple una función muy importante en diferentes ámbitos. Y existen sistemas de derecho que probablemente nos resultan desconocidos y hasta improbables, y uno de ellos es el sistema de derecho en el ámbito del deporte, específicamente dentro de las federaciones del deporte. El derecho juega un rol importantísimo porque, regresando un poco al último tema, no solo el deporte tiene una importancia comercial, sino también importancia política. Ciertos deportes, ciertas disciplinas son claves, son insignias para los gobiernos, y especialmente para algunos gobiernos. Un ejemplo, la gimnasia ha sido insignia, en realidad, para muchas de las potencias mundiales, más que el fútbol, por mencionar un deporte popular. Y entonces, el desempeño de los gimnasio, tanto en campeonatos mundiales como en las olimpiadas, es una referencia al poder, a la disciplina, y en realidad, a lo que representa, representar a una de estas potencias. Entonces, yo los invitaría, si les interesa el tema, a seguir en sintonía con tu programa, con otros eventos relacionados con el deporte, y, en general, a seguir ejerciendo su profesión de abogado en cualquier sistema de derecho en el que se encuentren ejerciendo de una manera muy profesional, muy ética, y con mucho ímpetu. Eso sería mi cierre, Carlos.